Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar recuperando allí algunos gigas que necesitas de almacenamiento en tu dispositivo. Lo que vamos a revisar es un software que al mismo tiempo de hacer esto, te va a permitir estar solucionando varios errores que tú tengas allí en tu equipo iOS o iPadOS. Son los clásicos los que vas a poder estar solucionando finalmente. De acá, el primero en la lista, el modo recuperación, te voy a mostrar cómo estarlo haciendo para entrar y salir sin la necesidad de tener que estar presionando ningún botón en el dispositivo. Es literalmente con un clic lo vas a conseguir. Así que ahora, ¡comencemos! Como puedes ver, es compatible tanto con Windows como con Mac OS y esta demostración la haremos con Windows. Fíjate las versiones que soporta, 7, 8, 10 y 11. Presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que lo tengamos con nosotros, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación, puedes estar escogiendo la carpeta, el disco donde estar instalando este programa y después de haber leído y aceptado los términos y condiciones, marcamos en esta casilla para que se habilite el botón de instalar. Lo vamos a estar presionando y ahora esperamos a que toda esta barra de progreso allí finalice. Una vez que lo haga, se va a habilitar ahora el botón de iniciar. Lo vamos a estar allí presionando y se va a estar abriendo esta ventana del navegador confirmando que la instalación ha terminado de forma exitosa. Si es que minimizamos ahora esta ventana, aquí lo vamos a tener. Y lo primero que vamos a estar viendo es cómo estar entrando y saliendo del modo recuperación porque hay veces que incluso uno queda atrapado dentro de esta opción o varios errores de iOS se solucionan ingresando y saliendo de este modo recovery. Tenemos que estar ingresando ahora. Vamos a conectar nuestro dispositivo al computador una vez que lo hayamos realizado. Vamos a presionar acá en el botón de siguiente y ahora basta con que simplemente toquemos en este botón y va a empezar ahora a hacer esto mismo en tu dispositivo. Se va a apagar la pantalla y va a aparecer ahora la siguiente imagen que va a estar confirmando que ya ingresó en modo recovery. Lo que me gusta de esta forma es que no necesitas estar presionando ninguno de los botones. Los puedes tener dañados y sin importar aquello va a ingresar de todas formas al modo recuperación tal como nos muestra este mensaje de confirmación. Para estar saliendo de este modo simplemente presionamos ahora en este botón y va a ocurrir lo mismo. La pantalla del dispositivo se va a apagar y lo que va a empezar a ocurrir ahora es que va a empezar a encender de forma normal el equipo. Eso quiere decir que ya solucionaste los problemas en los cuales estaba atrapado tu dispositivo. Así que ahora simplemente aguardamos hasta que nos encontremos en la pantalla de bloqueo. Al mismo tiempo el programa también nos va a estar confirmando que todo ha vuelto a la normalidad. Ahora, ¿qué sucede si es que a ti no se te solucionan los errores ingresando y saliendo al modo recuperación? Lo que tendríamos que estar realizando es estar ingresando acá a la primera opción de reparación del sistema Apple. Una vez que ingresamos a esto nos muestra que puedo estar saliendo o incluso cuando la pantalla está en negro o en blanco y simplemente no responde o estoy atrapado en el bootloop, en el bucle de la manzana que el dispositivo enciende y apaga y no sale nunca de allí. Simplemente tenemos que hacer clic en esta opción y nos muestra dos alternativas, el modo estándar y el avanzado. Acá nos muestra de inmediato que el estándar vamos a estar conservando todos nuestros datos personales. Así que si no hiciste una copia de seguridad o un respaldo de tu información personal, no te preocupes. Con esta opción no lo vas a estar perdiendo. Pero antes de estarlo presionando, yo sé que más adelante te va a solicitar colocar tu dispositivo en el modo recovery. Así que vamos a ir atrás. Venimos acá otra vez al modo recuperación. Le damos en siguiente y estamos entrando a este modo. Una vez que termine y tengamos ya el mensaje de confirmación, vamos a retroceder, volvemos a la reparación y le damos acá al estándar. Presionamos acá en el botón de siguiente. Una vez que ya tengamos conectado el dispositivo al computador, aquí va a estar reconociendo el equipo y la versión de iOS que podemos instalar. Si tú pinchas acá en esta opción, nos muestra que al día de hoy incluso puedo estar escogiendo dos. Hay veces que va a haber solamente una. Siempre va a estar mostrando las que Apple permite estar instalando. En mi caso lo vamos a estar haciendo en la última versión que se puede al día de hoy, que es iOS 16.3.1. Acá nos muestra la carpeta donde se va a estar descargando este archivo. Tú presionando en este enlace puedes estar modificando la carpeta donde se va a bajar. Bueno, tienes que saber que este archivo va a pesar entre unos 5 y unos 6 GB. Así que ahí tú seleccionas el lugar donde lo quieres tener. Y si es que por algún motivo tú ya tienes descargado este archivo que también se le conoce como el IPSW, tú presionando en este enlace lo puedes estar buscando en tu computador para tener acceso a él. Y simplemente una vez que lo encuentras, ahí lo vas a tener, le das en abrir y va a empezar a hacer toda la instalación por ti. Pero si tú no lo tienes, no te preocupes. Presionas acá en el botón de descargar y el programa va a hacer automáticamente todo este proceso por ti. Ahora simplemente hay que aguardar. Nos armamos de paciencia porque esto va a depender de tu conexión a internet. Esperamos simplemente. Y esta es la misma alternativa que en la intro del video se mencionó que te permite estar recuperando allí algunos GB de almacenamiento cuando te falta espacio en tu dispositivo. Una vez que termine la descarga va a empezar a extraer este documento. Así que seguimos haciéndonos de paciencia y aguardamos. Una vez que estemos en esta ventana es una confirmación de que el archivo que hemos descargado está todo correcto con él. Ahora simplemente hay que estar presionando acá el botón de comenzar y armarse de paciencia porque este proceso va a estar tomando entre unos 10 y 15 minutos. Tal como dice acá, debes procurar no desconectar el dispositivo del computador y que obviamente este computador no se te vaya a apagar durante todo este proceso. Así que ahora simplemente aguardamos hasta que finalice. Una vez que concluya ya vamos a tener esta pantalla de confirmación indicando que el programa ha reparado con éxito el dispositivo. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a apagar y a encender automáticamente. Lo que vamos a hacer ahora es estar ingresando acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que estemos dentro vamos a estar bajando hasta General y arriba en Información podemos ver efectivamente la versión de iOS que es la que acabamos de instalar y si te das cuenta acá en la parte del almacenamiento es lo disponible y en la capacidad están ahí algunos GB que están ocupados ¿Por qué? Porque todas mis aplicaciones se encuentran acá instaladas no se ha perdido allí ninguna de ellas y lo más importante es que si venimos acá a las fotos y a los videos podemos comprobar que efectivamente está todo mi contenido personal allí sin ningún problema lo hemos solucionado con total éxito. Ahora podemos presionar el listo. Si con el modo estándar no se solucionó el problema que tú tienes en tu dispositivo habría que estar recurriendo al método que siempre funciona nunca va a fallar el modo avanzado eso sí si es que no tienes una copia de seguridad de tus datos lo vas a perder todo porque este método va a formatear el dispositivo pero es seguro que lo vas a estar recuperando y va a revivir si es que ingresas a él y tocas acá en siguiente te vas a estar dando cuenta que los pasos son exactamente los mismos a los que hicimos hace un rato. Ahora si es que retrocedemos lo que voy a hacer a continuación es dejarte este enlace en la descripción de este video para que estés viendo con mayor detención y todo detalle las virtudes que te ofrece esta herramienta. Así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video Chao, chao Chau!